Pero lo que todo el mundo comenta hoy es una foto con la que el rotativo, no me atrevo a llamarle el periódico, lo llamo rotativo, la razón, la razón, claro, es que el periódico periódico tampoco es, ¿no? Y después de esto, ahora vas a flipar. El rotativo ilustra las manifestaciones del domingo, mira, al parecer, esta es la foto de la razón, han borrado manifestantes con el Photoshop, para que pareci... Sí, 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 para que pareciera que había menos, ¿lo ves o no? Cuidado, ¿eh? O eso, o eso, o había un tío que no solo había perdido el empleo, yo también la cabeza, y milagrosamente podía andar y todo, o sea, sin cabeza. La razón se ha defendido diciendo que ellos no querían manipular la foto ni que pareciera que había menos gente de la que hubo. No, 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 claro. Es que somos tontos los demás. Vamos a compararla con la foto original, mira. Esta es la foto original de arriba, ¿la ves? Entonces, es de la razón. Un aplauso, un aplauso. Me gusta esta reacción suya porque me la hago mía. Es tan fuerte, tan cretino, que genera admiración. Dice, ole, ole. O sea, han recortado, han reencuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, debes la original. Han dicho, no, vamos, cógeme la parte que haya menos. Dice, todavía hay bastante. Sí, pues bórramelos, ¿eh? Hombre, quiere decir, señor redactor jefe, bórramelo. Gutiérrez. El diario La Razón está en racha. La semana pasada hablábamos de esta polémica portada en la que, además de intentar ridiculizar a los líderes del sindicato estudiantil, incluían información errónea sobre el currículum de algunos de ellos. Ah, ¿esto era una portada para atacar a los sindicatos estudiantiles? Yo pensaba que era el típico adorno del coche de no corras, papá. Pues bien, esta semana el diario La Razón vuelve a darnos una lección de cómo no hacer periodismo. Ah, pues a mí me tendrán que convalidar la asignatura. Yo ya hice un máster con Germán Terce. Estos son los hechos. Portada de La Razón del lunes 14 de mayo. La Razón vuelve a cargar contra el 15M en un reportaje que lleva por título 15 intelectuales se indignan en La Razón con el 15M. Hasta aquí, todo normal, la típica historia de una obsesión. Es el ciclo de la vida. La Razón persigue al 15M, el 15M persigue a la banca, la banca persigue a Rodrigo Rato y Rodrigo Rato persigue a Zapatero. Está detrás de él en la cola del paro. El problema comienza en las páginas interiores. Entre los intelectuales se encuentra gente tan poco posicionada como César Vidal, al que no hace falta presentar, o Amando de Miguel, colaboradora habitual de InterEconomía, La Gaceta o Libertad Digital. Cuidado, Sandra, que te estás metiendo tú sola en un charco. César Vidal y Amando de Miguel también apoyan que se ocupen las plazas. Eso sí, por antidisturbios. Pues bien, en este entorno tan conservador incluyeron a un director de teatro argentino de izquierdas, Gustavo Tambasquio. Y La Razón publicó que esto era lo que pensaba sobre el 15M. El 15M de Spanish Revolution es visto en el exterior como el esperado reemerger de la España revolucionaria del 31-39, cuando intelectuales y militantes del mundo entero vinieron a luchar y morir aquí. La realidad es menos épica, ya que el movimiento es aún embrionario y sus consignas difusas. Vaya, no parece muy de izquierdas. Y lo que es peor, no parece muy argentino. Para decir lo mismo, Jorge Valdano hubiera necesitado toda la razón y el suplemento dominicano. Aunque leyendo este fragmento no lo parezca, Gustavo Tambasquio es muy de izquierdas y el hecho que mejor lo demuestra es que en La Razón le censuraron. Os explico. Tambasquio se ha puesto en contacto con este programa para denunciar varias cuestiones. Primera, que en La Razón nunca le dijeron que sus declaraciones iban a formar parte de un reportaje para atacar al 15M. Segundo, que en La Razón le aseguraron que si sus palabras eran modificadas o editadas de alguna manera, se pondrían en contacto para pedirle permiso. Tercero, que modificaron sus palabras, no le avisaron y lo publicaron incompleto. Cuarto, que solicitó a La Razón una rectificación pública con el texto completo. ¿Le hicieron caso? ¿A mí? Pues no lo sé. Pero presiento que me va a decepcionar tanto como el final de Perdidos. Me equivoco o al final los 15 intelectuales no estaban en La Razón sino en el purgatorio y el artículo escribió un oso polar que no pudo terminarlo porque se lo comió un gozo. No, y además eso que has contado es mucho mejor que el final de Perdidos. En fin, La Razón solo hizo caso a Gustavo Tambasquio a medias. ¿Publicó al día siguiente el artículo completo? Sí, de hecho el martes podíamos leer el resto del artículo. Atentos a lo que no publicó La Razón sobre lo que opinaba Tambasquio sobre el 15M. Son la esperanza del futuro y aún en su dispersa ideología han identificado con propiedad el enemigo, la banca, el capitalismo, los partidos burgueses, la derecha y la monarquía. Vaya, con el texto completo no parece que esté en contra del 15M. Normal que lo quitaran, en La Razón no se había publicado nada tan de izquierda desde que informaron de que se había muerto Saramago. Pues bien. ¿Qué? Espera, 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 espera. Estoy sembrado. En La Razón no salía nada tan de izquierda desde que empezaron a publicar la programación de la sexta. Otro, otro, otro. La Razón no salía nada tan de izquierda desde que regalaron el DVD de Doctor Zivago. Porque era ruso. Hay que salir es... Pues bien, hemos visto que publicaron el texto completo, pero lo hicieron como si fuera una rectificación, no. Lo hicieron como si fuera un artículo nuevo, sin dar explicaciones, sin especificar que estaban subsanando una manipulación de una información anterior y sin dar la oportunidad al autor de mostrar su disconformidad por lo hecho. Algo que contraviene frontalmente el código deontológico del periodismo en cuanto al derecho a rectificación. Vaya, vaya. Pues la próxima vez, en lugar de pedirles a los intelectuales que hablen mal del 15M, deberían pedirles que les diesen clases de periodismo. Sí, amigos, los de La Razón son tan anti-15M que si le das con el periodo y con el cico a un perro no se mea en la alfombra, se mea en un dinado. Para que nos cuente qué es lo que pasó. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas. Muy bien. Bueno, antes de empezar y después de tu última experiencia con los medios de comunicación, ¿te fías de nosotros? Bueno, yo de momento sí, me fío, me fío de las cámaras. Bueno, pues para empezar, cuando La Razón se puso en contacto contigo, ¿qué es lo que te pidió? Bueno, mira, yo lo primero que tengo que aclarar es que yo acabo de volver del Amazonas haciendo un trabajo en Manaos, estaba completamente fuera del mundo y por lo tanto totalmente ausente de esta campaña que llegaba La Razón en contra del 15M, no había leído la prensa nacional ni nada de esto. Se puso en contacto una chica joven y me dijo que se haría una consulta con una serie de gente del mundo artístico e intelectuales, que es una palabra que detesto, con su opinión sobre el 15M. Yo conociendo cómo es este periódico le dije, perfecto, pero yo quisiera hacerla por escrito. Le rogué que si era largo me lo dijera para cortarlo yo, ella me aseguró que no había problema, yo creo que de buena fe, y luego, cual no sería mi sorpresa, cuando al día siguiente me encuentro que número uno no está en la sección de cultura. ¿Cuándo pensabas que era para la sección de cultura? Pues sí. Número dos, está en una especie de página política. Número tres, para más inri en la portada, ni más ni menos. Número cuatro, rodeado de una serie de gente, con la excepción de mi amigo Albert Boadellas, que es un gran hombre de teatro, tienen las opiniones más trogloditas y más retrógradas y más terribles, y tratan ni más ni menos que de fascinerosos a estos chicos, y además algún ilustre como el primer ministro de la Gran Bretaña, que bueno, pues oye, estar al lado suyo para eso es terrorífico. Al menos si fuera para que me dé una subvención para algo, yo encantado. O sea, que por lo que me cuentas, ellos no te informaron que justo la parte de tu texto sobre el 15M, en el que atacabas a la banca a la derecha y decías que el movimiento era una esperanza de futuro, iba a ser recortado, que justo ese trozo no te avisaron de nada. Para nada. Y cuando tú te das cuenta de lo que ha sucedido, te pones en contacto con ellos, ¿cómo fueron los siguientes pasos que fuiste dando? A la niña le dirigí un mail reclamándole que o bien se aclarase, o que o bien se publicase una carta al director, y luego al día siguiente apareció publicada, ha publicado el texto en unas páginas interiores. Sin decir que era una rectificación el texto. No se dice que es una rectificación. Los chicos, cuando digo los chicos, mis amigos, a los quienes tengo que defender, porque tengo que defender a los periodistas jóvenes, han hecho todo lo que pudieron dentro del marco en el cual se mueven. Y que si hay una omisión en este no presentarlo como una rectificación, no es achacable a ellos, sino a una decisión editorial de la empresa. ¿Pero en algún momento te informaron que tu texto iba a formar parte de un reportaje de 15 intelectuales indignados contra el 15M? No, no, no. Nunca, nunca. Conozco perfectamente la línea editorial del periódico, de la cual discrepo completamente, y respeto mucho los colegas de la sección cultura, que son gente honesta y que opinan independientemente de la línea maestra ultraderechista del periódico.